¡Eh! ¡Contra Ferky! Sebastián, ya te partes la tarima, sabes que te partes con el arte de este níga, baloncesto pero de que dicen níga, si se ve que no cogí una pesa, ¡en tu puta vida! En mi puta vida, vivo y ya te parto, sabes hijo de la gran puta que vengo con el ritmo hardcore, lo hagas y te dejo secuela, eres negro y eres la puta en función por la polla que confirma la regla. La regla y no la rima y se supera, ahora mismo se doblega, Sebastián la mete entera, obviamente soy negro y venido en la batera, pero con AK-47 te ahí das de las favelas. Yo soy subnormal, creo que soy subnormal, no sé por qué vienes con ese flow de mierda, cabrón vengo aquí y te jodo en el patrón, no puedes con mi rap es real, ¿por qué coño hablas como un subnormal? Como subnormal yo lo parto con el gifo, tú tranquilo en instrumental lo parto en este ritmo, me intentas tú ganar, hablas de flujo normal, se nota que hablas de lo que careces tú ya mismo. Por eso tú deberías hablar de tu rabo o de tu gifo que me suelta, puto hermano, no sé qué dices, vengo y ya te parto, no puedes hacerlo contra mí, en la puta cabeza te arrepiento con... Pero tírame algo de contenido, hermano, tranquilo que ahora mismo yo te mato como la callo, quieres tú ganar con el egipcio y tu hermano, pero soy un bizantino matando a este otomano. Última. No sé qué dices, puto de trozo, aquí el sabijo de puta que te rompo, no sé por qué no tienes huevo de mirarme a los ojos, parece que ese puto pedo tú ya tienes fío. ¡Tiempo! ¡Ruido ahí! ¡Rápido ahí! ¡Papir me! ¡Graso! ¡Gurado! 3, 2, 1, ahí está! ¡Jajajaja!